¿Qué pasa si los padres, por ejemplo, dejan sin alimentos a los hijos o, por ejemplo, no darles alojamiento o supervisión? ¿Eso podría considerarse también abuso? Absolutamente. Es el mismo código. El 273AA conlleva una pena potencial de hasta seis años en la prisión estatal. Es crueldad contra los niños y eso cubre todo eso. La crueldad contra los niños cubre todo eso de abusarlos, de pegarles, de no darle comida, de dejarlos solos en el vehículo, que pasa muy frecuente. También las mamás dejando a los niños pequeñitos en el vehículo. Eso no se puede hacer tampoco. Ya cuando tienen sus 12, 13 años es diferente historia, pero a ciertas edades no se puede dejar a un niño de tres años en un vehículo. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Y hemos visto desafortunados incidentes en los que desafortunadamente los niños han muerto, ¿no? Sí. Especialmente en tiempo de verano. Correcto. Eso pasa muy frecuente y la gente tiene que entender que si usted comete una falta, sí, hasta le pueden presentar cargos por, bueno, no fuera asesinato, pero definitivamente fuera de homicidio, homicidio voluntario. So, es una cosa muy seria. Abuso infantil es muy preocupante y eso se está viendo mucho más en común hoy en día. Violencia doméstica, abuso infantil y abuso sexual de niños. Y como yo siempre digo con respecto a abuso sexual de niños, casi siempre es el padrastro o el tío, abuelo. Es bien raro que sea un extraño. Por eso le digo a la gente, yo sé que es bien controversial decirlo, pero es la realidad de la situación. Si usted tiene hijos o hijas que son menores de edad, es mejor no casarse de nuevo. O misma cosa con los hombres, si la señora tiene hijos o hijas, es mejor no casarse con ella hasta que los hijos ya sean mayor de edad. Eso va a ayudar a arreglar los problemas. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.